Música Así es gente una nueva actualización ha llegado al Bitswugi Racing 2 de móviles, de este mes de noviembre, que la verdad se ve increíble a pesar de lo poco que han agregado así que quédate para ver, más detalles de esta corta pero increíble actualización, y sin nada que decir iniciamos. Música Bueno después de mucho tiempo aproximadamente casi dos años se nos ha mostrado una nueva pista que la verdad se ve espectacular ya que me gusta todas las referencias que hay allí ya que hay, que recordar que está inspirada en Hot Luigi's Arbor ya que hay varios objetos como por ejemplo, la cafetería donde aparece el poder de la dona el Venice Pizza, el Arcade, entre otras y otras tiendas nuevas, está la tienda de Arduar de Bitbot, y la otra tienda de Bitch Bro. El nombre de la pista es, San City Street. Y también un detalle de la pista, es que tiene tráfico en la calle y me parece un buen detalle para que no se sienta vacía esta pista, y en ella podemos encontrar tres tipos de vehículos los cuales son, un camión, un auto normal, y un taxi. Otra cosa que podemos hacer es chocar los vehículos, y cuando los chocamos es posible ver que se destruirán y saldrán volando XD. Cuando estaba chocando con los vehículos me recordó a Escape Throne de City y de Sony Generation cuando Sony golpea a los carros con la tabla y salen volando. En fin cuando salga la actualización ustedes encontrarán más referencias en esta pista y bueno para mi gusto personal, esta pista es buenísima y un poco larga, pero vale la pena, y aparte me recordó a GTA Vice City así que bueno, pasemos con la siguiente. 7. Algo que no podía faltar es un vehículo, pero este vehículo tiene algo especial ya que es una motocicleta, si escucharon bien, una fucking motocicleta. 8. Los es raro y, al final si se hizo canon, y ahora el barhack ya no cuenta como moto XD, y en fin el nombre de la moto es, Blade 1000RR, si es una motocicleta al estilo deportiva, que la verdad si me gusta su diseño que se ve espectacular. Y bueno será edición limitada lastimosamente, pero bueno al ver el manejo se puede ver que no es el mejor y no esperamos mayor cosa con la moto así que, sería de ver que tan bueno es cada uno para poder manejarla. 8. Recuerdan, que en Beach Buggy Racing Island Adventure, hay una opción para ver para atrás, pues en esta actualización se ha agregado en la versión de móviles simplemente tienes que presionar el icono de retrovisor, y ya podrás ver hacia atrás, la verdad por fin lo agregaron y para serles sinceros me gustó ese modo. 9. Y no solo eso sino también ya agregaron bocinas para los vehículos que está chido ese detalle, y cuando compramos un sonido de claxon pues, nos aparecerá en la burbuja de poder un icono de una corneta y podremos usar la bocina cuando no tengamos algún poder, sin duda se han rifado con esto, simplemente épico. 9. ¿Sabes lo que yo no entiendo? Que la gente cuando se come la pizza, no se come la orilla, y este güey se la come toda. 10. Knock, down, founds. 10. Knock, down, floating, partido a esa conferencia que está en esta manera, y este güey se la come la tienda, y este güey se la come todas. 10. Borja, están en la tierra. ¡Gracias!